Una exposición educativa en los pasillos del Parlamento Europeo en Bruselas trata de marcar en la memoria colectiva la victimización de las poblaciones gitanas en el holocausto y las persecuciones raciales que se expandieron por Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las poblaciones Sinti y Rom fueron perseguidas en toda Europa, desde Rumanía, pasando por Croacia, Italia y Alemania. Se estima que 500.000 representantes de esas minorías fueron asesinados por los nazis y regímenes simpatizantes en toda Europa, en algunos países, solo el 20% de los gitanos sobrevivieron a ese periodo de la historia. La exposición reúne fotografías y textos explicativos de momentos históricos en la lucha de esa población por reconocimiento de su existencia, sus derechos y el drama que vivió. Se definió el 2 de agosto como el Día Europeo en Memoria del Holocausto Rom, coincidiendo con la fecha, en 1944, en que fueron asesinados los últimos 3.000 Sinti y Rom del campo de concentración nazi de Auschwitz en Polonia. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.